El 15 de julio de 1799 se encuentra o se descubre la famosa piedra de Rosetta en el Bajo Egipto, cerca de la desembocadura del Nilo, que es un hecho fundamental para el estudio, para el avance de la antropología, de la historia, de la cultura, sobre todo de la cultura antigua, porque es a partir de esta piedra que se logró finalmente descifrar la escritura egipcia y hacer justamente que la humanidad pudiera conocer la extraordinaria riqueza de esta extraordinaria cultura que fue la cultura egipcia, que hasta entonces era admirada pero muy poco conocida, porque fundamentalmente lo único que podía hacerse era admirar lo que los egipcios habían dejado, las pirámides, los templos, los palacios, los papiros, los sarcófagos, pero no había ninguna manera de tener acceso a lo que los egipcios habían escrito frecuentemente tanto en las pirámides como en los templos, como en los sarcófagos, como en los monumentos, como en los papiros. La escritura egipcia era algo absolutamente impenetrable y había demasiada fantasía y demasiada hipótesis sobre esa cultura, pero más allá de admirar los monumentos, no se sabía nada, no se podían situar los hechos, salvo que hubiese referencias en otras culturas sobre algunos de los faraones. La piedra Rosetta fue fundamental, la piedra fue encontrada en Rosetta, pues esta pequeña ciudad del Bajo Egipto, cerca de la desembocadura del Nilo, y la encontró un soldado francés llamado Jean-Pierre Bouchard y que sacó la piedra, la piedra es una piedra que pesa casi una tonelada, 750, 780 kilos, una piedra de granito negro, estaba rota arriba, estaba rota abajo, pero contiene tres inscripciones. Una inscripción en el lenguaje egipcio, en el alfabeto, en la escritura egipcia, jeroglífica, totalmente indescifrable hasta entonces, otro en demótico, que era la forma más popular y no sagrada religiosa de escribir el lenguaje egipcio, y otra en griego. La jeroglífica estaba arriba, la demótica en el medio y la griega abajo. No es extraño que lo hubiera encontrado un soldado francés, porque en ese entonces, justamente en 1799, se estaba desarrollando la expedición de Napoleón sobre Egipto, que no solo era una expedición de tipo militar para controlar el paso hacia la India y para afectar a los ingleses, sino que también tenía objetivos científicos, porque Napoleón había llevado, además de militares, a la élite de los científicos franceses, que hicieron una extraordinaria investigación sobre Egipto y que pusieron de moda, justamente en Europa, el interés por Egipto. Pero a pesar de eso, la piedra no quedó en poder de los franceses, sino de los ingleses, porque los ingleses derrotaron a los franceses y justamente en 1801 les decomisaron la piedra de Rosetta. Y la piedra de Rosetta fue a dar entonces a Londres, al Museo Británico, donde todavía permanece. Lo único que pudieron hacer los franceses, además de protestar, Geoffrey Santillet protestó y denunció, pero eso no sirvió de nada, lo único que pudieron hacer, y lo habían hecho antes, fue sacar una especie de copia, como imprimiendo, de los tres textos que había allí en la piedra. La piedra se reconoció inmediatamente que tenía una importancia extraordinaria, porque el griego era perfectamente conocido, y se suponía que habiendo estos tres textos allí, uno de ellos jeroglífico, indescifrable, y otro griego, conociendo el griego se podía utilizar eso como un punto de partida para tratar por fin de descifrar el texto jeroglífico. Y eso fue lo que se hizo y lo que se logró después de muchos años. Pues no fue nada fácil, costó muchísimo. Y a pesar de que, aquí se invierten las cosas, porque a pesar de que el primero que inició el estudio de la piedra, teniendo la piedra allí cerca, fue un inglés, Robert Young, no fueron los ingleses los que descifraron la piedra, sino los franceses. Y fue un francés, Jean-François Champollion, un verdadero genio como Champollion, el que logró descifrar justamente la escritura jeroglífica a partir de la comparación con el texto griego. Champollion intuyó algunas cosas que fueron lo que le permitió establecer el camino para descifrar el lenguaje jeroglífico. Porque la escritura egipcia no era simplemente una escritura pictórica, sino una escritura también ideográfica. Y además era una escritura simbólica y una escritura fonética. De tal manera que solo entendiendo que había mecanismos en la propia escritura que permitían que lo fonético se entendiera que era fonético y no simbólico, es decir, para representar los conceptos abstractos que no se pueden pintar, mediante esa exploración que hizo Champollion y otra cantidad de cosas más que ni hay tiempo de tratar aquí, muchas de ellas ni siquiera yo las entiendo muy bien, se logró finalmente que Champollion en 1822 declarara descifrado el lenguaje jeroglífico. Y este fue un hecho extraordinario que permitió entonces conocer verdaderamente a fondo la cultura egipcia, porque a partir de allí empezaron a poder ser leídos los textos que estaban grabados en las paredes de los templos, los textos que estaban en los papiros, los textos que aparecían en los palacios. Permitió entonces un conocimiento profundo, como el que se tiene hoy, de la escritura egipcia. Y por supuesto, de la cultura. No es lo mismo conocer una cultura por su monumento, como pasaba hasta hace poco tiempo con los mayas, que conocer esa cultura, porque esa cultura dejó huellas escritas, dejó alfabetos, dejó escritura, por lo menos, no alfabetos, pero sí escritura, y con esa escritura se puede descifrar, entender la secuencia histórica, la literatura, la religión, la cultura, los reyes, las batallas, etcétera, etcétera. Toda la historia. Esto abrió, pues, Egipto al conocimiento, al conocimiento de Europa, y significó, pues, un extraordinario avance para la historia, para la cultura y para la antropología. Lamentablemente, también sirvió para el saqueo, porque justamente esta locura con Egipto, este enamoramiento por la cultura egipcia, atrajo a numerosos personajes que se dedicaron, en buena parte, a saquear esa cultura, a robarse cabezas de faraones, a destrozar templos, para llevarlos entonces a Europa, fundamentalmente a Francia, a Inglaterra, pero también a Italia y Alemania, donde hoy se encuentra una buena parte de las riquezas egipcias. Y lamentablemente, el propio Champollion, a pesar, sin dejar por ello de ser un genio, y un investigador, y un gran científico, participó de ese saqueo. Y una de sus obras como saqueador es justamente haber logrado que las autoridades egipcias le regalaran uno de los dos obeliscos que adornaban la entrada del gran templo de Luxor. De tal manera que hoy el templo de Luxor tiene un solo obelisco, y del otro lado no hay nada, y el otro obelisco fue trasladado, y todavía se encuentra allí, a la Plaza de la Concordia, en París. La Plaza de la Concordia La Plaza de la Concordia